Todos hemos experimentado o presenciado algo en nuestra infancia que nos ha dejado marcados de por vida de la peor manera. Ya sea una serie, película o videojuego, el entretenimiento está lleno de momentos aterradores, extraños e inquietantes que pueden dañar la mente de un niño inocente. Hay varios icebergs y videos que abordan los terrores de nuestra infancia. En este video analizaré cada frame, cada segundo del video Traumas del creador Lonzo. En tal video que tiene una duración de menos de un minuto, vemos varios videos turbios que solían aterrarnos en nuestra infancia y adolescencia. Les dejaré un enlace con el video original. También agradezco los comentarios del propio video que fueron de gran ayuda. Sin más que agregar, empecemos. Aquela vitamina. En el primer frame del video, vemos a una chica, o eso parece. La chica mira unas frutas sospechosamente y después comienza a comerlas. Luego devuelve todo en ese frasco de calavera y se lo toma todo de nuevo. Es muy asqueroso. No sé por qué la gente hace esto. Supongo que es una buena forma de hacer malteadas sin tener que usar una licuadora. Bueno, pasemos al siguiente video. BDB. Come on in. Breezy Vine. No sé por qué cuando vi el frame de este video pensé que se trataría de un screamer o algún susto, pero resulta que es algo mucho peor. Me quedé con cara de WTF en primeras. Antes de describir el video, no entiendo cómo esto se encuentra en la plataforma de Vine. Bueno, el video en cuestión. La cámara se acerca hacia la casa de alguien. Después, al tocar el timbre, una mujer abre la puerta. Ella comienza a cantar y a bailar, cuando de pronto levanta una pierna y se le alcanza a ver todo allá abajo. Pero resulta que tiene una sorpresita no muy agradable para los heteros como yo. Mulholland Drive. Jumpscare. Primer video que no es tan traumatizado. Ghost Car. Uff, creo que no hay persona que no haya visto este video. Se trata de un comercial alemán en el que vemos a un carrito manejando a lo lejos en un paisaje muy bonito y verdoso. De pronto el auto pasa detrás de unos arbustos y por lógica esperaríamos que este vuelva a salir del otro lado. Incluso la cámara se mueve como si todavía pudiéramos ver el automóvil, pero de pronto en pantalla sale un zombie color verde gritando muy cerca de la cámara, provocando un tremendo paro cardíaco. Uno de los screamers que se ha repetido hasta el cansancio y que aún así no deja de aterrarnos. Jefferson Motel. San Andrés. En este vemos al protagonista CJ acercarse a la ventana de un motel y empezar a gritar como si hubiera visto algo horrible. Después de un buen rato sale corriendo. Gracias a un comentario del propio video, pude entender que esto se trata de un bug o un error en el juego de una misión que fue retirada del mismo. En dicha misión CJ al mirar por la ventana observaría los cuerpos de algunas personas. Este se espanta y sale corriendo. Irreversible. Esta es otra película que ya había visto con anterioridad, pero soy de esa clase de personas que al día siguiente se me olvida absolutamente todo lo que he visto. Solamente disfruto el rato en el que miro la peli y ya está. La escena que nos trae aquí es una de las más infames de la historia del cine comercial. En esta, un hombre se aprovecha de una mujer. Esta escena dura bastante tiempo, poniendo muy incómodo al espectador. Video de la motocicleta y botella. Probablemente la broma más pesada de internet. Bueno, hablando específicamente de videos virales, ya que este rosa la categoría de gore. Algo que no es muy común en los videos de bromas. Normalmente estamos acostumbrados a que siempre se traten de sustos, como algún fantasma que aparezca gritando. Pero en esta ocasión, este famoso video nos muestra algo incluso peor. Algo que se quedará grabado en tu memoria por el resto de tu vida. Así que si nunca lo viste, es mejor que no lo hagas. Créeme. Estuve buscando el video porque, sí, me armé de valentía para verlo por una segunda vez a casi ya cuatro años de la aparición de este, pero no encontré el link. Igual como no tengo Twitter, pues mi búsqueda fue algo limitada. Seguro todavía está en esta red social. Pero bueno, no hace falta que lo vea de nuevo. Con una sola ocasión me bastó para que no saliera de mi cabeza y ver lo enferma que puede ser la gente. En el video vemos a un hombre en motocicleta, o en bicicleta, no lo recuerdo. Este va a toda velocidad cuando sube por una pendiente, provocando que quede suspendido en el aire por unos segundos. Al mismo tiempo, otro hombre sostiene una botella en la mano. El video se pone en cámara lenta cuando la motocicleta está en el aire, y se da a entender que con la llanta trasera, esta busca volar la tapa del refresco. Pero cuando esto está a punto de suceder, el video cambia repentinamente a una escena en la que un hombre tiene las manos enteras metidas en la parte trasera de otros dos hombres. Pero esto no es lo impactante. Cuando el hombre saca sus manos, la parte interna de los hombres sale de su trasero. Esto se ve asquerosamente horrible e impactante. Es difícil imaginarlo si nunca lo has visto. Después, recuerdo que una vez que su parte interna color rojiza está al exterior, el hombre comienza a tocarla y acariciarla. Podría dar incluso más detalles de tan grabado que se me quedó en la memoria, pero creo que con esto es suficiente para haberlos dejado bastante asqueados. PS3 Comercial del bebé Personalmente nunca llegué a ver estos comerciales de PlayStation en la televisión, pero se trata de una serie de comerciales bastante extraños y aterradores sobre la PlayStation 3. En este comercial vemos a un muñeco de un bebé observando una Play 3. Hay una canción aterradora de fondo. El bebé ríe y llora, y luego llama mamá a la consola de Sony. Esta comienza a flotar y el comercial termina. Pastel o torta de pelos Es bien sabido que el famoso cantante Yoji, que acaba de sacar una canción que, uff, qué belleza dios mío. Vayan a escucharla si no lo han hecho. Bueno, este tipo antes de ser un famoso cantante, era un youtuber muy famoso. Sus videos trataban sobre críticas y algunas bromas. Este tenía un humor muy oscuro y edgy. En algunos videos, sobre todo en los últimos, hacía cosas muy raras que estaban al borde de las políticas de la plataforma. En el video de esta ocasión, Yoji y sus panas se rapan el cabello y hacen un pastel con este. Después se lo comen y lo devuelven. No apto para gente que se asquea fácilmente. 2 Girls 1 Cup Dios mío, aquí vamos de nuevo. Sí, lo tuve que ver de nuevo, para tener la memoria fresquita a la hora de hacer este guión. El video impactante más famoso de todos los tiempos, en el que dos mujeres brasileñas comienzan a comer, mmm, la cosa café que todos hacemos. No hace falta entrar en más detalles. Por cierto, ¿alguien recuerda el episodio de South Park donde se les va el internet? Es de mis episodios favoritos. Lo menciono porque en una parte, el papá de Stan comienza a tocarse viendo videos de fetiches muy extraños como el de pedos brasileños, que seguro es una alusión clara al video de dos chicas, una copa. 3 Bud Dwyer Les daré un contexto rápido solamente con lo que recuerdo. Bud Dwyer era un político de Estados Unidos que fue injustamente acusado de tomar dinero que no le pertenecía. Cuando ya estaba a punto de ser enviado a la cárcel, el hombre hace una conferencia en vivo, en la que de un sobre saca un arma. La gente se sorprende y trata de detenerlo, pero obviamente nadie se atreve a acercarse a un hombre armado. Este pone el arma en su boca y dispara. Todo queda registrado en video. El hombre queda sin vida instantáneamente, tirado ahí de una forma impactante. Señales, escena del alien. El director M. Night Shyamalan se caracteriza por hacer películas con giros de trama que a veces resultan muy buenos y otras veces muy malos. Es uno de mis directores favoritos porque por lo menos nos trae películas que se salen de lo común y que son al menos entretenidas. Bueno, sin contar la del Avatar. Uno de sus primeros éxitos fue la película de señales, un clásico de suspenso que trata sobre alienígenas que invaden la Tierra. En una escena, el actor Joaquin Phoenix mira el noticiero en la televisión cuando éste transmite la grabación casera de un cumpleaños. Un montón de niños se observan desde dentro de la casa cuando de pronto un alien pasa caminando a plena luz del día. Para los estándares de hoy, la escena puede parecer algo ridícula y graciosa, pero en esos tiempos, por allá del año 2002, era algo que nos dejó impactados a muchos. One Man, One Yard. Otro video de shock muy popular en el que un hombre se introduce un frasco de vidrio por atrás. ¿Por qué no escogió algo de plástico? No lo sé, pero tenía que pasar lo obvio. El frasco se rompe dentro de él. El hombre comienza a sacar los fragmentos de vidrio uno a uno, mientras éste se desangra. Un video muy doloroso de ver. Se sabe que el hombre después de lo ocurrido en el video continuó su día como si nada hubiera pasado y sin ir al hospital. El ratón guayno es una animación que solía salir en las pelis piratas en la que un ratón está bailando. En la animación original, este baila la canción de I Believe in Miracles, mientras observa y se saborea un queso que está en una ratonera. El ratón toma el queso exitosamente, pero no esperaba a que alguien llegara y le diera un escobazo. La animación puede parecer un tanto chistosa hoy en día, pero la calidad de ésta la hace caer en el valle de lo inquietante. Obedece a la morsa. Creo que no hay persona en la faz de la tierra que no haya visto este video. En este observamos a una mujer esquelética bailando la canción de Witsy Witsy Araña o no sé cómo poronga se llama en español. Es muy aterrador, aunque a algunos les causa gracia. Este sí es uno de mis traumas de la infancia. Recuerdo que tardé años hasta que finalmente tuve el valor de ver el video por completo. El Mago de Oz Una leyenda urbana clásica en la que se dice que un enano de la película del Mago de Oz se hace la automurición en el propio set de la película. El video muestra cómo en una escena, a lo lejos, podemos ver al enano colgar de un árbol. Esto resultó ser una edición y en realidad ahí no había nada. O tal vez sí había algo, no lo recuerdo muy bien. Creo que era una gaviota que aleteaba. El video fue muy aterrador en su tiempo cuando las creepypastas eran muy populares. Nunca le digas no a un panda. Son una serie de comerciales en el que a las personas se les ofrece una marca de queso llamada panda. Cuando las personas rechazan comprarla, un panda aparece en escena haciendo un desastre como tirando cosas, enojándose, incluso acabando con la vida de una persona. Básicamente obligando a las personas a que coman su mugroso queso. Dumbo borracho Una escena de la película de Dumbo, la cual nunca he visto porque siempre me han dado hueva a las pelis de Disney, en la que Dumbo comienza a alucinar con un montón de elefantes rosados bailando. Una escena bien fumada que seguro traumó a muchos niños. You are an idiot. Un video con una canción electrónica muy acelerada de fondo, en el que vemos a un montón de caritas felices bailando. No es aterrador como tal, pero sí un tanto raro e incómodo de ver. One priest, one nun. Un video clásico de shock, del cual siempre escuché hablar, pero nunca me atreví a ver hasta la realización de este video. En este vemos a un sacerdote y a una monja. De pronto el sacerdote se da la vuelta y le muestra la parte de atrás a la monja. Esta se agacha y lame ahí. De pronto el sacerdote saca eso café que todos hacemos y la monja se lo unta y se lo come gustosamente. Play 2. Inserte disco Uno de los mayores miedos desde el reemplazo de los cartuchos de videojuegos por CDs y DVDs era que estos se te rayaran. En el PlayStation 12 en especial, la pantalla que se muestra a la hora de intentar leer un disco dañado es muy inquietante por el sonido de fondo y las luces rojas que aparecen en pantalla. Hombre de la tablilla, Coraje el perro cobarde. Una escena muy aterradora en la caricatura de Coraje el perro cobarde. En esta vemos a un hombre hecho por computadora pidiendo su tablilla. Por cierto, ahora que me doy cuenta esa música de fondo la reconozco de uno de mis juegos favoritos, Tenchu. El reto de la lejía En los tiempos en los que YouTube estaba inundado de challenge o retos, salió un video en el que un hombre hacía el reto de tomar lejía. En el video vemos como el hombre le da unos tragos y esto no termina nada bien. El video por supuesto que es falso y el reto también, pero quién sabe si alguien haya tenido la pendejez de replicar este reto después de haber visto este video. Pie Grande en San Andrés Quizás el mito más popular de la saga de Grand Theft Auto era la aparición de Pie Grande, más específicamente en el juego de GTA San Andrés. En este video podemos observar al peludo ser caminando en el bosque. Señor Burns, les traigo amor. Pensé que era la única persona a la que le dio miedo este capítulo de Los Simpsons. En este vemos al señor Burns, transformado en un ser brillante y hojón, muy similar a un alienígena. Siempre que pasaban este episodio en la TV, le cambiaba de canal. Tronquitos explota. Tronquitos, un personaje de la hora de aventura, le da una mordida a una manzana y ésta explota. Eso es todo. Slenderman Se refiere a los gameplays del juego Slenderman las ocho páginas. Un juego que aterraba a muchos en la época de los creepypastas, pero hoy en día, pues, los gráficos no envejecieron nada bien. Actividad paranormal Nunca he visto las pelis de esta serie por la mala fama que tienen de ser muy forzadas y muy comerciales, pero eso no quita que al menos la primera película tuviera una calidad un poco más aceptable. En una escena en particular, vemos la grabación de una habitación donde una pareja duerme. De pronto, comienza a haber algunos eventos poltergeist, y luego, la mujer es arrastrada afuera de la habitación. La escena te pone de nervios por tremendos gritos que se avienta la actriz. Tinker, Taylor, Soldier, Sailor, Richman, Poor Man, Beggar, Man, Tief. Pinche nombre largo, hijo es su madre. Me parece que este video era una especie de campaña publicitaria para el álbum de Radiohead, donde vemos una grabación desde la cámara de un automóvil en medio de la noche. De pronto vemos a unos hombres vestidos de traje, escondiéndose en unos arbustos. La forma en la que se mueven es inquietante, como si fueran unos animales salvajes temorosos de los humanos. Después vemos a lo lejos una especie de ritual, y aparece en escena un hombre con una máscara de venado, confirmándonos que efectivamente, esto era una especie de ritual. El video fue sacado de contexto y se decía que pertenecía a la Deep Web o algo así. El monstruo de la niebla de Minecraft. En este video del juego Minecraft, vemos a un Steve gigante caminando en la niebla. Sonic.exe. Video del famoso juego perteneciente a la Creepypasta de Sonic.exe, en el que Sonic va eliminando a sus amiguitos poco a poco con sonidos inquietantes de fondo. Pueblo Lavanda. La clásica canción del Pueblo Lavanda de la primera generación de Pokémon. Me imagino que ya todos conocemos la Creepypasta, básicamente una canción maldita que lleva a las personas a quitarse la vida. SeaWorld Creature Spotted. Un clásico video de horror donde vemos una grabación dentro de unas alcantarillas. De pronto, un ser de ojos brillantes se asoma y se vuelve a esconder. Duende Real y Captura. Sandofabrex. Un video clásico donde unos chicos son sorprendidos por un humanoide que dice, Los voy a matar. Pero este ser no contaba con que los chicos estaban bien armados e hicieron lo que ningún protagonista de terror hace, enfrentar a la criatura en vez de huir. Así que lo liquidan a balazos, dejando al ser totalmente achicharrado como Armin. Un video que daba miedo de pequeño, pero ahora nos da mucha risa. Gato perturbador de Flapjack. Una escena de la caricatura de Flapjack, en la que sale un gato con las cuencas vacías y unos enormes dientes afilados que toman por sorpresa al espectador, ya que se trata de una foto real editada, lo que desencaja mucho con la animación de la caricatura. Juego de laberinto Screamer. Otro Screamer clásico. En esta ocasión se trata de un juego, donde movemos un cuadrito rojo o negro a través de un camino muy estrecho. Si tocamos las paredes, perdemos, pero en un nivel inevitablemente, tocamos la pared, lo que provoca que salga la cara de la mona fea del exorcista gritando bien cabrón. Evil Piano. Mario 64. Otro clásico susto que muchos experimentamos de pequeños en el famoso juego de Mario 64. En el nivel de la mansión de Boo, al acercarnos a un piano, este cobra vida y comienza a saltar dando mordiscos y haciendo unos ruidos de teclas de piano, lo que le sacó un buen pedo a muchos. Mouse.Abi. El clásico creepypasta de Mickey Mouse, donde vemos una película prohibida del ratón, en la que este va caminando mientras escuchamos unos gritos aterradores de fondo. Al final, el ratón se quita la vida. Pulentos. Muertos de miedo. Un capítulo de una serie chilena, donde unos chicos cuentan unas historias de terror. En esta historia, un weón corta a los demás chicos en pedacitos. La automurición de Calamardo. Otra creepypasta clásica que en su tiempo creí que era real. Esta trata de un episodio perdido de Bob Esponja, donde Calamardo es abucheado por el público. Este llega llorando a su casa, donde toma la decisión de acabar con su vida con una escopeta. You are not perfect. Otra escena de coraje el perro cobarde, donde un ser hecho en computadora nos dice calmadamente que no somos perfectos. Muy inquietante. Niña del espejo. Un clásico screamer de YouTube que me sacó tremendo susto hace muchos años. En este vemos a una niña observándose en el espejo. Cuando la niña voltea a saludar a la cámara, el reflejo en el espejo abre la bocota. Mental Wealth, PlayStation. Un comercial de PlayStation, donde vemos a una mujer con acento ruso hablando. La mujer tiene una edición que la hace ver muy inquietante. Su cabeza es muy grande y sus ojos están bien separados, haciéndola ver un tanto extraterrestre. I feel fantastic. Los robots son muy inquietantes, sobre todo si tratan de verse humanos. En este video clásico de horror en YouTube, vemos a la androide Tara, que canta una canción diciendo que se siente fantástica. Todo es muy inquietante en el video. Incluso se hizo una creepypasta al respecto, ya que en un frame del video, vemos un acercamiento a lo que parece ser un patio trasero. Muchos creían que esto era para indicar que ahí estaban enterrados los cuerpos de algunas personas. Peewee Jumpscare. En la película de la Gran Aventura de Peewee, el prota le pide un aventón a una trailera. Ella parece muy seria e inquietante. Esta le comienza a contar una historia y de pronto voltea haciendo una cara aterradora, que fue hecha con técnicas de animación stop motion, viéndose muy inquietante. Bongcheon Dong Ghost Antes de que los webtoons coreanos fueran populares, el primer webtoon que tomó relevancia fuera de dicho país fue el de Bongcheon Dong Ghost, un cómic web, en el que una chica camina por la calle durante la noche. En eso se encuentra a una mujer caminando de forma extraña. La mujer le pregunta si ha visto a su bebé, a lo que la chica le señala un lugar a lo lejos. La mujer se va, pero de pronto grita que ahí no está su bebé, a lo que ella regresa rápidamente hacia la chica. El webtoon fue muy popular en su tiempo, pues era la primera vez que veíamos algo así. Uno esperaría que al leer un cómic web, se trata solamente de imágenes que podemos leer, pero en este caso, nos tomaba por sorpresa ver animaciones con sonidos entre las imágenes, dándonos tremendo susto. This is a special time Un comercial de un hombre hecho de cum, bueno, en realidad de ese lado. El hombre mira a la cámara fijamente con cara de follador crónico, mientras comienza a comerse a sí mismo a cucharadas. Cierre de transmisiones TVN Es una creepypasta sobre la cadena de televisión TVN, o Televisión Nacional de Chile. La verdad, nunca había escuchado de esta, y me dio flojera escucharla para hacer este video. Pero sí vi algunos videos que parecen recrear el cierre de transmisión de esa creepypasta. El video del usuario MedianocheTV hizo una muy buena recreación. Niño en pelotas corriendo No sé cómo se llama el video original, pero este es un video clásico en Full HD 4K, donde un par de chicos ven a un duende, entre comillas, que sale corriendo a toda velocidad. Sí, antes daba miedo, pero ahora es un cague de risa. Screamer de la silla Un screamer clásico de una grabación, donde una silla comienza a moverse. De pronto sale el exorcista, gateando a toda velocidad hacia la pantalla y grita. Recuerdo que este video lo vi por primera vez en el celular de un compañero de trabajo por allá del 2011, y obviamente me lo comí enterito. Era el susto, claro. Comercial Creepy de McDonald's Ver este video de nuevo me trae muy buenos recuerdos. Cuando solía ver videos de terror con mi hermano, los comerciales Creepy de McDonald's son unos comerciales falsos creados por unos japoneses, donde Ronald McDonald estalquea a una mujer. Recuerdo que en su tiempo de verdad creí que eran reales. El picador criminal En este episodio de Bob Esponja aparece Nosferatu, el clásico vampiro de las pelis de antaño. En el episodio se dice que él era el que apagaba las luces del crustáceo cascarudo. A muchos niños esto les provocó terror. Ey, ¿se han dado cuenta de algo? Todas las veces que algo nos daba miedo en las caricaturas era por el cambio de arte. O sea, pasar de ver una animación de un estilo a otro. Creo que es una buena técnica para espantar al espectador. Operación a Teddy Es un video que nunca antes había visto. En este, un doctor le hace una operación a un osito de peluche. El video puede parecer inquietante porque dentro del osito hay órganos reales, pero a la vez el video esconde un mensaje muy tierno, que acompañado de la voz del narrador y la canción, muchos pueden encontrar este video muy relajante. Max Headroom Hoy en día, hay muchos videos fake que simulan algún hackeo a los canales de televisión, pero este es de los pocos que en verdad ocurrió en la vida real. El incidente de Max Headroom fue el hackeo a un canal de televisión a finales de los años 80. El hombre que logró interrumpir la señal, tenía una máscara del personaje Max Headroom. El hombre en cuestión dice varias cosas y al final es nalgueado por una mujer. Hasta el día de hoy no se ha identificado al culpable. Anak Duraka Es un video clásico muy extraño en donde vemos a un hombre mitad perro, o no sé qué demonios es, pero está enjaulado. Recuerdo que era uno de los videos que más miedo me causaban. Por lo poco que pude entender, el video es sin dudas de origen árabe, y esta criatura sería una persona que ha sufrido una maldición, quizás por cometer algún pecado en su religión. Gigas Earthbound El clásico enemigo del juego Earthbound, que nunca falta en los tops de enemigos aterradores en los videojuegos, así que seguro muchos de ustedes ya lo conocen, incluso si no han jugado el juego. Su apariencia y la música que lo acompañan, te ponen los pelos de punta. Puka, corto de terror. Ah, qué nostalgia me da esto. Cuando sintonizaba el canal de Jerixx, y a cada rato pasaban Puka. En uno de sus episodios, Garu se refugia de la lluvia en una casa abandonada. Adentro escucha a una chica llorando, y Garu comienza a buscarla revisando las habitaciones. El capítulo está lleno de suspenso, y al final sale un jumpscare de la chica fantasma que estaba llorando. Sonic CD Uno de los secretos más aterradores en los videojuegos, es el que podemos encontrar en el juego de Sonic CD, en el menú de sonido. Podremos ver a Sonic con una cara muy extraña, esto es acompañado de la música aterradora del mismo juego. Unas letras en japonés dicen lo siguiente, la diversión es infinita. Storm Room, Silent Hill 3 Silent Hill, es conocida como una de las sagas de videojuegos más aterradoras, al menos las entregas del Team Silent, estas tenían un diseño y una atmósfera única. Recuerdo que de joven jamás tuve la valentía de jugar uno de sus títulos, y solo me limitaba a observar a mi hermano mayor jugarlos. Uno de los tantos momentos icónicos y aterradores de la saga, ocurre en el juego de Silent Hill, 3 en el Store Room, donde al estar parados frente al espejo, la habitación real y la Heather del espejo comienzan a corromperse. Al pasar el tiempo, Heather cae al suelo sin vida. Dead Hunt Ocarina of Time ¿Qué juegazo es el de Zelda Ocarina of Time? El que alguna vez fue considerado el mejor juego de toda la historia. Sin duda alguna, un juego único e imperdible, que no se le ha hecho justicia en cuanto a los remakes. La versión de 3DS, si bien tuvo muchas mejoras, perdió mucho en ambientación, quizás por aquellos colores tan brillantes. Pero bueno, volviendo al tema. Este juego tiene muchos momentos aterradores, y pensar que los vivimos cuando recién éramos unos niños. Uno de los momentos más aterradores ocurre cuando nos enfrentamos al enemigo llamado Dead Hunt, el cual es uno de los enemigos más aterradores de todos los videojuegos. La forma en que se mueve, la forma en que ataca, su apariencia, todo, era una pesadilla luchar contra esta cosa, y solo deseabas que acabara lo más pronto posible. 3. Solid Fingers No sé si esto entraría en la categoría de traumas de la infancia, porque al menos yo lo viví cuando ya estaba algo grande. Eso no quita que es una de las series más famosas y aterradoras que puedes encontrar en esta plataforma. Es difícil de describir, aunque probablemente ya todos la hayamos visto. Es sobre este tipo raro color verde, que hace cosas raras en este mundo post-apocalíptico. Vale la pena verlo si aún no lo has hecho. 4. Don't Hug Me, I'm Scared Otra serie extraña que puedes encontrar en esta plataforma. A lo largo de sus capítulos, vemos como unos títeres que parecen estar en un show para niños, comienzan a experimentar cosas muy extrañas, y más pronto que tarde se darán cuenta que algo está muy mal. 5. Indiana Jones Cara Derretida Es una escena de la película de Indiana Jones y el Arca Perdida, en la que unas personas abren el Arca del Covenant, pero no contaban con que la furia de Dios caería sobre ellos, derritiéndoles la cara. Una escena sumamente perturbadora. 6. Baby Laugh A Lot Los muñecos en el contexto adecuado pueden llegar a ser muy aterradores. Esto sumado con que al pasar los años, algunas cosas que parecían normales o inocentes pueden llegar a incomodar en tiempos modernos. En este caso, un comercial de los años 70, de una muñeca llamada Baby Laugh A Lot, que resulta ser muy aterrador. 7. Ratatouille All Deads Hay juegos muy inocentes que llegan a ser perturbadores por sus pantallas de Game Over, como es el caso del juego Ratatouille, sobre la película del mismo nombre, que salió para las consolas de la sexta generación, como la Play 2, Gamecube y Xbox. En este juego, la ratita tiene varias formas de morir. Estas no son muy gráficas, pero la canción y el fondo negro le dan un toque muy macabro. 8. GTA San Andrés Aliens en el desierto Es un video del juego GTA, donde vemos a unos aliens echándose un buen cumbión. 9. Wall-E All Deads Al igual que el juego de Ratatouille, en el juego de Wall-E, tenemos pantallas de Game Over un tanto inquietantes, con una música de suspenso y un fondo negro. 9. Toy Story 2 Slime Time Que buenos recuerdos me trae este juego, cuando lo jugaba en la casa de un amigo. Recuerdo que a lo mucho que llegábamos era al tercer nivel, ya que si mal no recuerdo, necesitábamos una Memory Pack en el Nintendo 64 para poder guardar el juego, algo con lo que por supuesto no contábamos. El momento impactante o traumante de este juego, es la batalla contra el monstruo de Slime del nivel 6. No sabría decir si esto es algo aterrador para un niño, no se ve muy inquietante que digamos. 10. Juez Doom Aplastado En la película de quien engañó a Roger Rabbit, el villano es aplastado por una aplanadora, por si esto no fuera lo suficientemente inquietante para un niño. Después sus ojos se vuelven de caricatura, y luego este se derrite. Una serie de eventos traumantes uno tras otro. 10. Mereana Mordegard Una de las primeras creepypastas era la de Mereana Mordegard, un supuesto video maldito que provocaba que cualquiera que lo mirara se sacara los ojos y los enviara por correo a las oficinas de YouTube, algo que suena extremadamente ridículo. Pero ya saben, en esos tiempos todos nos creíamos esas cosas. El video en cuestión es de un tipo con cara del típico latino indocumentado genérico de programa gringo, y este tiene un filtro rojo. No pasa nada en el video, solamente es una foto y ya. El tipo en cuestión se llama Byron Cortés, así que sí, efectivamente, es un tipo con raíces latinas. 11. Cell Absorbe a una persona Dragon Ball no era ni remotamente una caricatura para niños, al menos no con lo sensible que es la gente hoy en día. Había muchos momentos bastante impactantes y políticamente incorrectos. En un momento que resultaba muy incómodo de ver, el despiadado villano Cell comienza a absorber a las personas para volverse más fuerte. En una escena vemos como succiona a un gordito hasta dejar solamente sus prendas. Ben Drowned Otro famoso creepypasta de los viejos tiempos que hoy en día ya suena bastante ridículo. Se dan cuenta que los primeros creepypastas fueron sobreexplotados. Ya saben, un juego perdido, un video perdido, ojos hiperrealistas, capítulos perdidos, todo está perdido. Bueno, el creepypasta de Ben Drowned trata sobre un juego de Majora's Mask que está maldito. La verdad, nunca me metí de lleno en esta creepypasta, así que no tengo muy claro de qué va. Solo recuerdo que trataba sobre un personaje extraño que aparece en el juego. Creo que era el alma de algún niño morido. Bueno, si nunca la leía en su tiempo, menos lo haré ahora, que me resulta menos interesante. Pero en fin, en su tiempo la creepypasta era muy aterradora y popular. Caso Selene Delgado La verdad, no sé cuánto tiempo tenga esto en internet, pero incluso hoy en día es un tema que sigue causando curiosidad, ya que no ha habido más información sobre esto. El caso de Selene Delgado es una especie de leyenda urbana sobre una niña desaparecida llamada Selene Delgado. Allá a principios de los 2000, era muy común que en el Canal 5 de México, transmitieran algunos bloques entre comerciales en los que salían rostros y datos de personas desaparecidas para que la gente pudiera brindar algo de información sobre su paradero. Se decía que Selene Delgado era una niña que apareció en estos bloques, aunque a diferencia de las demás personas desaparecidas, ésta apareció por muchos años. Hasta el día de hoy no se sabe nada sobre esta niña. Elisa Lam Uno de los misterios más grandes de la última década era el caso de Elisa Lam, una mujer canadiense que apareció sin vida en el tanque de agua del Hotel Cecil. Había muchos misterios en torno a este caso, como el cómo llegó ahí hasta la azotea si supuestamente estaba cerrado. Lo más aterrador del caso, es el video de una cámara de seguridad de uno de los ascensores, donde podemos verla actuar de forma muy extraña, como si tuviera alucinaciones. Hace apenas un par de años, el misterio finalmente fue resuelto y resultó que no había nada extraordinario en torno a este. TortureSoup.Avi No sé por qué me encanta este video, se me hace bastante gracioso, aunque hace años este me provocaba mucho temor. En este video vemos a un hombre comer una sopa mientras está llorando, detrás de él se encuentra una botarga un tanto inquietante vigilándolo. Había muchos misterios en torno a este video, se creía que el hombre estaba siendo forzado a comer los restos de su difunta esposa y que el video era de la Deep Web. Tardaron muchos años para finalmente resolver el origen del video y aún así no está del todo resuelto. Pero por sentido común, lo más lógico es pensar que esto se trataba de una simple broma o una campaña publicitaria del creador de dichas botargas, que por cierto, siempre ha negado su participación en dicho video. Consomé Panchi. Consomé. Consomé. Consomé Panchi. Los japos. Ay, los japos. ¿Por qué son tan raros, maldita sea? Los comerciales japoneses, a nosotros los occidentales, nos parecen sumamente raros. Estos comerciales nos presentan ideas bizarras y personajes bizarros también, como en el caso del comercial Consomé Panchi, donde vemos a un perro humanoide animar a un niño que está todo troste. El perro es un tanto aterrador porque cae en el dichoso valle de lo inquietante. Cache 2005. Es una película europea, la cual desconocía. Esta tiene una sinopsis muy interesante. Una pareja comienza a recibir videos donde ellos han sido filmados a escondidas, por lo que deciden investigar a quien está detrás de esto. Una escena impactante ocurre cuando un hombre decide quitarse la vida con un cuchillo de forma súbita. Es bastante inesperado y puedes ver el video aquí mismo en YouTube. Makeup Tutorial. Psycho Girl. Es un video muy impactante que hasta el día de hoy puede parecer muy real. En este vemos a una mujer haciendo un tutorial de maquillaje, cuando de pronto su webcam es hackeada, como si una entidad estuviera en su habitación. Luego ella es poseída y comienza a golpear su cabeza contra el escritorio una y otra vez. Oso Gominola al revés. ¿Quién recuerda esos tiempos donde YouTube se inundó de canciones que al ser escuchadas al revés, estas contenían mensajes subliminales y satánicos? Sobre todo las canciones que iban al público infantil, como en este caso la canción del osito Gominola. Pues sí, en su tiempo algunos de estos mensajes sí parecían reales, pero la gran mayoría, por no decir que todos, son simplemente encontrar significado a algo que no lo tiene. Bueno, menos a la canción de Revolution 9 de los Beatles. Eso sí tiene un mensaje subliminal. Humpty Dumpty, comercial de Kinder. Humpty Dumpty es un personaje que aparece en una canción infantil inglesa. Este tendría la apariencia de un huevo con cara y prendas humanas. Kinder sorpresa, tuvo la grandiosa idea de hacer un comercial recreando a dicho personaje en forma de marioneta o muñeco, el cual se ve sumamente inquietante. Verlo hoy en día no causa terror, pero sí dan ganas de romper ese pinche huevo. ¿A poco no? There is nothing. Un video clásico de esta plataforma, en la que vemos a una mujer sentada, mientras atrás de ella vemos unas flamas. La mujer tiene una piel pálida, como si fuera un fantasma. Ella tiene una voz aterradora y dice una frase que no se entiende nada. Luego, esta cae al plato de su mesa y el video comienza a ir en reversa. Ahora sí entendemos lo que dijo al principio, there is nothing o no hay nada. Recuerdo que este video me causaba mucho miedo. Ahora solo me río del madrazo que se da al caer en el plato frente a ella. The Big Shave, un cortometraje del reconocido director Martin Scorsese. En este vemos a un hombre rasurarse, pero de pronto comienza a cortarse accidentalmente, provocando un gran mar rojo en la pantalla. ¿Cuál es el fin de este corto? No lo sé, quizás solo impactara al espectador. Hombre se parte la cara en dos. Un video impactante del clásico YouTube. En este vemos a un hombre saltar al mar, pero este no toma el suficiente vuelo, provocando que caiga de cara en un borde del piso. El hombre queda flotando en un mar rojo. Después vemos como en la sala del hospital, su cara está partida a la mitad y este aún respira. Un video que no podía faltar en los celulares de tus compas en la secundaria o preparatoria. Muñeca mueve su cabeza sola. Otro video clásico de esta plataforma donde vemos a una niña sostener una muñeca. De pronto, esta voltea su cabeza. Una película serbia. Si hablamos de películas impactantes, la primera que se viene a la mente es la de una película serbia. En esta vemos a un actor no por, retirado, al cual se le ofrece un último trabajo que lo llevará a los límites más impensados y será forzado a poner su nepe en lugares que nunca ha imaginado. Un filme muy perturbador. Funnel Chair o Silla de Embudo. Nunca tuve la valentía de ver este video, hasta apenas hace un par de meses. En este video vemos a una mujer japonesa, sentándose en una silla con forma de embudo. Debajo de esta hay un hombre acostado y su boca queda directamente al final del embudo. La mujer hace sus necesidades y el hombre se lo come todo. Anguilas en una japonesa. Pues el video trata sobre que le meten anguilas por detrás a una japonesa. La automurición de Ricardo López. Este hombre era un maníaco obsesionado con la cantante Bjork, cuando la cantante anunció su romance con un hombre de raza negra. El tipo no pudo soportarlo, específicamente por la raza de este, así que el hombre decidió quitarse la vida con una pistola en su boca. Todo queda grabado en el video. Este no es muy gráfico, pero los sonidos son un tanto perturbadores. Podemos escuchar cómo escurre el líquido rojo en el suelo. Cabeza de un hombre en una pan... Recuerdo que esta era una broma en la que la gente comentaba un par de números que debías copiar y pegar en la página de Red Tooth, una página no por. Cuando la página cargaba, podíamos ver un video muy inquietante en el que un hombre mete su cabeza entera en la parte de abajo de una mujer. Era algo que te dejaba what the fuck. Hoy en día que lo volví a ver, pues ya se puede apreciar más a detalle que se trata de una prótesis falsa. Vieja patea a bebé. Es un video donde una señora de avanzada edad patea a un bebé y este sale volando. Hey señora, invíteme, yo también quiero patear bebés. Investigando un poco, parece que se trata de una serie española, en la que en cada corto, la mujer siempre hace lo mismo. No sé por qué y no le encuentro la gracia. En aquellos tiempos, el video parecía muy real, por lo que era bastante impactante. Mago corta la cabeza a su esposa. Recuerdo hace muchos años cómo me obsesioné con este video, y es que se veía muy real, incluso hoy en día. Además, en ese entonces, no sabía mucho inglés, por lo que no podía investigar mucho al respecto. En este video vemos el típico acto de magia donde una mujer se mete en una caja y un mago mete cuchillas en esta, dando la ilusión de que la mujer sigue con vida a pesar de esto. Lamentablemente, en esta ocasión, el acto salió mal y la mujer pierde la vida. Está de más decir que el video es falso. Narcomotosierra. Cuando hablamos de videos impactantes y reales, este en definitiva, entra en el top 10, al menos de los videos clásicos. En este vemos una ejecución real a un par de hombres. Lo impactante es que con uno de ellos usan una motosierra. El hombre pierde la cabeza. Twilight Zone Accident. Es un accidente en la película de Twilight Zone o La Dimensión Desconocida. En esta escena, un hombre tiene que cargar a dos niños, uno en cada brazo mientras cruza un río. Mientras tanto, un helicóptero vuela muy bajo y varias explosiones ocurren alrededor. Una de estas explosiones le da en la parte trasera al helicóptero, provocando que este gire y caiga. Las hélices caen exactamente en el hombre y los niños, haciendo que los tres pierdan la vida al instante. El fantasma de Michael Jackson en Neverland. Que tiempos aquellos cuando el genio de la música Michael Jackson falleció. Recuerdo que me chutaba varios videos sobre que supuestamente el cantante aún seguía con vida, ya que tuvo una muerte muy extraña. La verdad estaban muy interesantes a los videos, no lo voy a negar. Entre tantas cosas, había un reportaje en su famoso rancho de Neverland. En este reportaje, el camarógrafo logra captar al fantasma del cantante, deambulando por ahí. The Macpherson Tape. Uf, qué recuerdos. Esta película la pasaban en la TV por cable y siempre creí que era real, pues se trata de una película de estilo metraje encontrado. Este tipo de películas en ningún momento dicen que son falsas. Digamos que son las bases de lo que hoy en día conocemos como ARG. La más famosa de este estilo de películas es La Bruja de Blair, pero hay una peli que es un tanto desconocida, la cual es The Macpherson Tape. En esta peli, unos alienígenas invaden la casa de una familia. La película es muy buena y es una de mis favoritas, la puedes encontrar en esta plataforma. La Bruja de Blair. Hablando de películas de metrajes encontrados, tenemos la peli que dio origen a todo, La Bruja de Blair. Una película que se creía real por muchos años y que maneja un suspenso muy oprimente hasta el día de hoy. No verás monstruos o terror barato. Su magia en gran parte estaba en creer que la película era un video de verdad que había sido encontrado en un bosque perdido. Hamster Hell. Es una animación de plastilina, ya con eso sabes que habrá mucho gore. Bueno, en esta animación, un niño tiene unos hamsters de mascotas, pero este niño no sabe cuidarlos muy bien, lo que ocasiona que estos se eliminen, por decirlo de forma suave, de formas muy horripilantes. La animación tiene algo de realidad, pues los hamsters son criaturas muy sensibles y muy memoribles. No son el animal que cualquier niño pueda tener. Barbie.Abi. Otra creepypasta clásica que recuerdo me daba mucho terror, y es que pasaron muchísimos años hasta que finalmente se supiera su trasfondo. En este video vemos a una mujer a la cual le falta un brazo. Suena simple, ¿no? Pues sí, no es tan aterrador si no le das el contexto de la creepypasta. Aún así, solamente con ver el video de la entrevista a esta mujer, no lo sé, te hace sentir algo de inquietud. Logo THX. Allá en los noventas, cuando las pelis venían en formato VHS, era muy común que al poner tu peli favorita, al comienzo de esta vieras el logo de la compañía THX, un logotipo que te sacaba tremendo susto por su sonido tan fuerte. Saló o 120 días de Sodoma. Una de las películas más infames de la historia, por lo grotesca que es, es casi como Euphoria, pero con personas reales. En esta peli vemos a unos chicos y chicas en Italia que son raptados por gente adinerada. Esta gente les hace hacer cosas inimaginables, solamente por su placer. SCP Containment Bridge. No se trata como tal de un video en específico, pero cuando salió este juego era muy espeluznante. Al comienzo solo había un par de criaturas aterradoras en este juego, el más icónico era el cacahuate en algón, que te eliminaba de un solo parpadeo literalmente. Este juego a comparación de Slenderman, pudo sobrevivir al paso de los años, ya que fue actualizándose con más criaturas o SCPs. Hasta el día de hoy aún causa temor jugarlo, además es muy difícil de completar. Leroy Fines a Fifi. No cabe duda que, desde que éramos unos primates, los hombres hemos aplicado la de hoyo aunque sea de pollo, o más bien, en este caso, aunque sea de rana. En este video vemos a un chimpancé metiendo su pilín en la boca de una rana. No tengo idea si esta está con vida, pero parece ser que ya no. Pobre ranita. Tampón Girl. Un video de shock clásico, donde una chica tiene la grandiosa idea de meter a su boca un tampón usado. No hace falta entrar en detalles, es simplemente asqueroso. Esta se trata de una de las primeras películas que haya presenciado la humanidad. Este filme francés del año 1895 muestra la llegada de un tren a una estación. Las personas que presenciaron dicho filme nunca habían visto algo así, por lo que creyeron que el tren se miraba muy realista y que este saldría de la pantalla. Las personas salieron corriendo despavoridas. Black Salami. No pensé que algo así fuera posible, y si era posible, tenía que venir de parte de alguien muy bien dotado. En este film, que parece de los años 80, podemos ver a un hombre de raza negra, que mete su propia salchicha en su trasero. Sin duda me quedé WTF, ¿qué rayos acabo de ver? Un perro andaluz. Es una película de los años 20, que contaba con Salvador Dalí como guionista. En una escena vemos como un hombre usa una navaja para cortar el ojo de una mujer. La escena te eriza la piel. Se sabe que en realidad se usó el ojo de una vaca para filmar dicha escena. Eso es todo por el video de hoy chicos, espero les haya gustado y que les haya traído algunos recuerditos. Nos veremos en otra ocasión, ya sea en este canal o en el de Johan y las Dokis. Nos vemos hasta la próxima y un besazo. Ni que fuera trilha en verdad. Mua!